Buenas tardes. ¿Sabés qué estuve pensando? ¿Ah, sí? ¿Viste que el fin de semana próximo es largo por el seriado? Sí. ¿No estaría buenísimo que nos vayamos los dos solitos al tigre? ¿Qué te parece? Me encantaría. ¿Pero? Tengo que trabajar. Mi amor, sos arquitecto, no trabajás los fines de semana. Tengo que supervisar una obra. ¿Desde cuándo supervisás ahora obras? Se mandan a una caja gigante, la obra se llega a enterar a tu viejo, se quedan 20 tipos sin laburo. Está raro, no sé qué te pasa, ¿eh? ¿Qué me pasa? ¿Por qué? Te pregunto por qué nunca querés hacer nada conmigo. Vale, Laura, no seas exagerada. ¿Exagerada? La semana pasada te dije, papá nos invitó a comer un asado a Chascomús. ¿Cuál fue la respuesta? Yo estoy cansada, Laurita. ¿Sabés lo que pasa, Laurita? Que yo trabajo, por eso estoy cansado. ¿Y qué querés decir? ¿Que yo me la rasco? No, yo no dije eso. ¿No? ¿Y qué quisiste decir? Lo que te quise decir. Y el lunes te dije también. ¿Por qué no vamos a hablar de Marina y a Eduardo, a tomar un cafecito? No, me la rasco a tu amiga Vanina. Marina. Eso dije. No, no dijiste eso. ¿Y qué dije? Marina se llama. ¿Sabés qué? No me sumo a esta discusión, Laura. No voy a discutir más con vos. Tenés razón, no discutas conmigo. Te agradezco mucho, ¿eh? Prendete la tele y mirate fútbol de Croacia. Dale, gracias. Andá lleno. Si la noche escapa de su propio hombre, ya no habrá más tiempo para descuidarte. Te agradezco mucho, ¿eh? Hola Hola mi amor ¿Cómo estás? Bien ¿A qué de bueno? ¿Cómo te fue? Bien Estoy un poco cansado pero bien Salud ¿Te puedo hacer una pregunta? Of course ¿Vos me querés? ¿Qué me preguntaba? Te amo ¿Te puedo hacer otra pregunta? Dos Dos Bien Ahora No, espera Salud Gracias. Gracias. Luego del ginecólogo. ¿Y? La fertilización. ¿Qué? ¿Qué pasó? No funcionó. Bueno... No te preocupes. Perdón. No tengo nada que perdonarte, hermosa. Yo quería darte un bebé. Era importante que era para vos tener un hijo. Para mí lo importante es que pasemos la vida juntos. Gracias, mi amor. De nada, hermosa. Perdóname, por favor. No pasa nada. Bata. 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 Shhh. Bata. Bata. Voy al baño. Bata. 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 Ya. Tampoco. Ya. Tampoco. Ya. Hola, amor. Hola. ¿Estás cansado? Un poco. Tendremos que adelantar las vacaciones, ¿no? ¿Qué cosa? Que tendremos que adelantar las vacaciones. No, no, no puedo. ¿Por qué no? Porque no puedo. ¿No? Se puede. Podés ser un poquito más flexible, ¿no? Sí, pero no se trata de ser flexible, Laura. Las cuentas no son flexibles. O sea, vos tenés hermosa esta casa, la casa del country, los dos autos, los viajes y todo el pego que tenés en la cabeza. Sí, porque te vayas unos días se te va a quedar todo, amor. Es que no se trata de irte un par de días. ¿Ahora agarramos una obra grande? Sí, el premio, me dijo mi viejo, sí. Bueno, si te dijo tu viejo, si ya sabés, te darás cuenta que no me puedo. Mi papá me dijo que te lleve de vacaciones para que te renueves un poco y arranques el proyecto a full. Sí, no, no, pero no puedo. ¿No podés o no querés ser un viejo? Dale, Laura, pará con la novela un poco, viejo. Aflojá un poco. ¿Falta mucho para comer? Sí. 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 Hola mi amor Y solomo a la pimienta Buenísimo Dale, siéntate y comemos No, tenemos que hablar Bueno, pongo la mesa y comemos, dale Laura 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 ¿Podés venir? Laura ¿Podemos hablar? ¿Podés venir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi amor? Me voy a ir, ¿sabés? ¿Qué? Me voy a ir de casa Mi amor, eso no es crisis Ya sabemos que hay un montón de crisis No es No es Una crisis No, no, da que nos mintamos No, no estoy bien No está No estás bien No, no estoy Me voy al Al departamentito de Galena ¿Cuándo? Ahora, princesa, ahora. Ahora, princesa, vamos a hacerlo fácil, dale. Mañana te voy a decir a dónde estoy, dónde me podés mandar las cosas y... No te vayas, Pablo, por favor. Gracias por todo, ¿sabes? No te vayas, perdóname, soy un pendejo. No te vayas. 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 Hola. Hola. Tanto tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuánto hacía que no...? Casi cinco meses. ¿Mucho tiempo? Sí. ¿Estás bien? Sí. Eh... Yo quería que sepas que... ¿Qué? Te extraño mucho. ¿Por qué? Te extraño porque... ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Porque pensé que nosotros... ¿Nosotros? Vos pensaste en vos nada más. Disculpame, yo... ¿Vos qué? Me dejaste sola después de 20 años y aparecés de la nada y hablás de nosotros. Perdóname. ¿Por qué me dejaste, Pablo? Porque sentí que funcionábamos sin piloto automático. Veía que ninguno de los dos era feliz. Sentí que la... la rutina nos había devorado, ¿entendés? Claro. Ahora sí. El señor decidió tirar toda la basura y arrancar una vida nueva. Otra casa. Otras plantas. Otro perro. Otra Laurita. No, no. No es así. ¿No es así? ¿Vos qué? Te fuiste y te importé un carajo todo. No, Laura, no. No. Desde que me fui de casa nunca más fui feliz. Nunca dejé de extrañarte. Te amo, Laura. Perdóname, por favor. Perdóname, por favor. Pero vamos a casa, dale. Pero vamos a casa los dos juntos. No, mamá. Sí. No, no, no. No, no. No, no. y me besarán un instante previo al despertar Si la noche escapa de su propio amanecer ya no habrá más tiempo para descuidar de tu edad No mires todo alrededor Si el tiempo se aquietó No mires todo alrededor Si el tiempo se aquietó En los ojos de Laura En los ojos de Laura En los ojos de Laura No me ves En los ojos de Laura No me ves En los ojos de Laura